Este día es muy especial, porque aquí en el Valle necesitamos un hospital que está dedicado nomás a la salud de nuestros hijos, nuestros niños. Por muchos años, cuando una familia tenía problemas de salud con uno de sus niños, tenían que salir afuera del Valle, para Copas Christi, San Antonio, para Houston. Ahora aquí tenemos un hospital que está nomás dedicado, buscando la salud de nuestros niños. Es muy importante, porque tienen especialistas, y saben lo que están haciendo. Les da todo el amor a nuestros niños. ¿Excited about today? I'm very excited. And the reason is that we actually now have an open Briscoe Children's Hospital here in the Valle. It's the only freestanding hospital in the River and the Valle. And the reason is so important, because to treat a child, it takes a special type of doctor, a special type of person, health care provider. A child is a gift from God. And the innocence of a child needs our parents and community to support the health care needs. And just not any hospital can take care of the health care needs that our children have. Viscoe Children's Hospital specializes in there. Their staff, their doctors, their nurses are focused and devoted to our children. Están generando muchos empleos aquí, al venir a este hospital, ¿no? Es importante también. Aquí en el Valle seguimos creciendo. Y la familia necesita trabajo. Y Viscoe Hospital va a hacer más trabajo también. Así que la gente que quiere trabajar en términos con el hospital Viscoe deben de aplicar. Aquí en el Valle, trabajos sí hay. Especialmente generando trabajos aquí en el área, es un gran beneficio, brindando hospitales a los hospitales. Esta es una de las más grandes áreas en el estado de Texas. Aquí en el Valle es donde está la acción. Aquí en el Valle tenemos educación. Aquí en el Valle tenemos doctores, tenemos hospitales que dan buena calidad de servicios.